Riesgo de recesión en Estados Unidos. Esta noticia es muy impactante para todas las familias estadounidenses amigos, la desaceleración de la economía en los Estados Unidos hasta el punto de la recesión cada vez más parece algo inevitable, o por lo menos así lo prevén los análisis y proyecciones de Bloomberg, que volvió a aumentar las probabilidades de que suceda este fenómeno negativo para esta potencia. Según el modelo económico de Bloomberg, la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de materias primas, que está afectando principalmente a las industrias en este país, son dos de las problemáticas que impactan con mayor fuerza e impulsan la posibilidad de que el 2023 comience con recesión. El modelo de probabilidad, que incorpora una variedad de factores que van desde permisos de vivienda y datos de encuestas de consumidores, hasta la brecha entre los rendimientos del Tesoro a 10 años y 3 meses, ahora muestra una probabilidad del 38% de una recesión en los próximos 12 meses. Eso es un aumento de alrededor del 0% solo unos meses antes, dijo este medio. No obstante, los analistas de este medio sostienen que hay posibilidades de que la recesión no llegue con el cambio de año, sino que se presente en el segundo trimestre de 2023. Esto, teniendo en cuenta los esfuerzos que se han dado desde la Reserva Federal para frenar el costo de vida y dar un respiro al bolsillo de sus ciudadanos. Anna Wom, economista jefe para Estados Unidos de Bloomberg Economics, dijo que el riesgo de una recesión autocumplida, y que puede ocurrir tan pronto como a principios del próximo año, es mayor que antes. Esto aunque los balances de los hogares y las empresas son sólidos, las preocupaciones sobre el futuro podrían hacer que los consumidores retrocedan, lo que a su vez llevaría a las empresas a contratar e invertir menos. Gracias por llegar hasta el final, por favor déjame tu comentario al respecto. Mil gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.